Música Hace mucho, muchísimos años, una numerosa familia de orugas se trasladó hacia una plantita de lechuga que crecía en la granja de un señor llamado José. Las orugas estaban a punto de empezar el banquete con aquel delicioso manjar, ya que es bien sabido que las orugas aman la lechuga. Es como para nosotros un helado de vainilla o de chocolate. Cuando llegó José, el granjero, vio a aquellos miserables seres que se arrastraban y que se disponían a comerse su lechuga, dejándole solo algún rastro agujerado. Pero, se enfadó bastante y sin pensarlo demasiado, se abalanzó para exterminarlos uno a uno. Mientras las orugas se comían inocentemente la lechuga, don José pensaba en la manera de suprimirlas de un solo golpe. En eso, don José vio a su alrededor del huerto a un viejo por diosero. Era un hombre muy pobre, que no tenía absolutamente nada, excepto los harapos que llevaba. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía objetos personales, ni siquiera una máquina para quitarse la barba, y no tenía medios para desplazarse, ni siquiera una bicicleta. Solo tenía un hombre, el cual era Romero. Romero miró a José, después miró a las orugas, y comprendió la intención del hortelano. No hubiera sabido decir por qué, pero, de repente, sintió una compasión infinita por aquellas criaturas, pobres como él, sobre las que estaba a punto de caer la ira de don José. Se armó de valor, se acercó al hombre y le dijo, Oye, yo soy un méndigo, y te pido una limosna. Regálame estas orugas, dámelas a mí, ya que no tengo nada. En un primer momento, don José lo miró. Lo escuchó sorprendido, y cuando oyó la modesta petición, decidió complacer al méndigo. Había matado dos pájaros de un tiro. Romero se había librado de las orugas, sin siquiera haberse molestado en matarlas. Y había tenido un gesto de generosidad. ¿Y los gestos de qué? De generosidad. Él los sabía bien, antes o después, le pagarían con intereses. Muy bien, dijo don José a Romero. Tómalas todas. Romero, con gran delicadeza, tomó entre sus sucios dedos a toda la familia de orugas, y se alejó lentamente de la huerta, dando gracias al hortelano. Tenía hambre, la garganta seca, pero nunca le hubiera pasado por la mente pedir alguna cosa para él. Lo único que quería en aquel momento era salvar a esas inocentes orugas. Metió sus nuevas y singulares amigas en uno de sus muchos bolsillos, de su maltrecha camisa, y se dirigió hacia el pueblo. Era día de mercado, y Romero debía aprovechar aquella ocasión para conseguir un poco de dinero. Tendía la mano a la gente que pasaba entre los puestos del mercado para comprar telas, frutas o dulces, pero nada de nada. Nadie abrió el bolsillo para ayudarlo. Entonces, desesperado, pensando que ni siquiera ese día conseguiría aplacar su hambre, decidió realizar un acto horrible, robar un trozo de seda coloreada de uno de los puestos del mercado. Y así lo hizo. Alargó la mano, tomó rápidamente un gran trozo de tela, brillante y preciosa, y se fue corriendo. Sin embargo, el propietario de la tienda se dio cuenta, y corrió, gritando con mucha rabia. Empezaron a perseguirlo. Romero corrió muchísimo. Corrió con todas sus fuerzas, y consiguió llegar al bosque que se encontraba cerca del pueblo. Se adentró entre los árboles, sintiendo como las piernas se le doblaban a causa del esfuerzo. Se tiró al suelo, apretando entre los dedos el pedazo de seda, a cambio del cual esperaba conseguir una buena comida. Y después, vencido por el cansancio, se durmió. Pero el comerciante había decidido no abandonar tan fácilmente su prenda. Quería alcanzar al ladrón, entregarlo a la justicia y recuperar la tela. Mientras Romero dormía agotado, el comerciante llegó al bosque, y chillando de rabia, continuó buscándolo. Pero, entonces, las orugas salieron del bolsillo de su salvador. Había robado, es cierto, pero también las había salvado la vida. Y pensaron en pagarle la deuda. Si pudieran tan solo esconder la tela, Romero estaría salvado. El comerciante no encontraría la prenda. Y así, no lo podrían acusar de nada. Pero, ¿cómo podrían conseguirlo? A la oruga más vieja se le ocurrió una idea, que convenció a todas las demás. Todas juntas, febrilmente, empezaron a morder la tela, reduciéndola a muchos minúsculos trocitos de tela. Después, cada una de ellas se puso un par de trozos sobre la espalda para llevarlos bien lejos de Romero. En un lugar, en el que el comerciante no las pudiera encontrar, ni pudiera relacionarlas con el trozo de tela robado. Empezaron a arrastrarse, llevando en la espalda los trocitos de tela multicolor. Pero pronto, se dieron cuenta que no podían hacer un camino tan largo. Ellas eran muy pequeñas y débiles. Y la seda, aunque era ligera, era demasiado pesada para ellas. Una tristeza infinita les invadió el corazón. No podrían saltar su deuda. No podrían salvar a su amigo. La oruga más vieja miró hacia arriba e invocó. Viento amable, por favor, viento amable, ayúdanos. El viento tuvo compasión de ellas. Tan nobles, generosas y llenas de voluntad. Así fue como sopló amablemente pero vigoroso hasta levantarlas del suelo, para empujarlas bastante lejos. Los cuerpos de las orugas se movían en el aire y sobre sus espaldas se desplegaban los trocitos de tela. Era un espectáculo precioso. Al viento le entusiasmó este maravilloso revolteo y le gustó tanto que fundió los trocitos de tela sobre el dorso de las orugas. Así fue como nacieron las mariposas. Y Romero, por supuesto, que quedó a salvo.